La categoría es la categoría 2, la categoría 2, la categoría 48, 60 meses del trote y 26 por ciento secundario 3,00 y 13 por ciento. de Casamorque, su creador Jorge Juan Guerrero, el pecado de la País Santa María, su jugador Romero Tomó, número 3, Romano Cabrera, de las Divisas, bendecido de la Carpechosa de la Pota, en la Negra del Silencio, su creador José Luis Arias Hernández, el pecado de Juan Juan Martínez, su jugador Sebastián Guerrero, muy guapo, inaportable del Jazmín, Adón, en la Neza de la Trocha, creador de la Pota, el pecado de las Minas, su jugador José Juan de Cancún, número 5, Egipcio de la Posta, de Pablo Bernal Camparalento, de las Divisas, bendecido de la Pota, a María Andrés Cusada, el pecado de la Pota, su jugador de la Pota, número 6, Cospitas de Vecas de la Lleguía, de las Lleguías, el pecado de María Andrés. Paula Andrés. Joven Géneras, el pecado de la familia deупriía treta y su jugador rozposo a lo ontem de ellos. Capiあと dos, seisUMITARES, son los caballos de 48, 60 metros, de Dorte, Ligalá. Cult subscription. Colón. ¡Gracias! 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 Muy bien, señoras y señores. Recuerden la invitación de Espíritu de Acaballo, Férida de Manzales. Domingo 7 de enero. Espíritu de Acaballo, Férida de Manzales. Solamente dos mil grupos. Vamos con la pista número uno. Bendito y docente de la Iglesia. Corto de Ángel. Centro de Ángel. Secure la línea de vol. Recuerden la puesta. Una vez más. Defensor de la superficie. Espíritu de Acaballo, Férida de Manzales. Segur la línea de vol. Espíritu de Acaballo. Mejor dejemos el carbono. ¡Gracias! 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 Bendecidos de la carpechosa borbacoa, en la regla del silencio, tiene el vinagre de Alvira Monta Sebastián Agudo. Número 3, debe repetir vista, troca o cuerpo. Número 4, Inactable del Martín. 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 Número 5, 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 Inactable del Martín. Número 6, Inactable del Martín. Número 6, Inactable del Martín. Santa Rosa, Santa Rosa de Cabal. Por favor, vamos a seguir acá. En plan número 5, repite mi estado, por favor. En plan número 5, repite mi estado, por favor. Entonces, copita de mezcal de la gloria. ¡Copita de mezcal de la gloria! 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 En plan número 6, repite mi estado, por favor. ¡Copita de mezcal de la gloria! 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 ¡Gracias! 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 2, rey soberano de clínica San José. ¡Gracias! 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 de los alpines Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.